Hola, habitante de la comarca. Manu, el agujero hobby. Toma POC. Traigo el POC, el nuevo juego de Trangis Game, ¿vale? Juego de... ¿Dónde está aquí el autor? Dios, ¿esto qué es? Un rebujito de autores, ¿no? Alessandre Droy, Nicolás Borghoun, Foren Toscano y Tony Rochón. Uno, dos, tres, cuatro autores para hacer esto. Sin comentario, ¿vale? Hay más autores que mecánicas aquí metidas. Pero bueno, ¿qué es esto? Este nuevo juego de Trangis Game, como he dicho, es de... para seis años más, para peques, de dos a cuatro jugadores, diez minutillos. Bueno, diez minutillos de una partida. Cuando se quede del juego voy a estar mínimo, mínimo, media hora jugando seguro. Juego de mecánicas muy, 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 extremadamente sencillas. Yo creo que demasiado sencillas, ¿vale? Pero tened en cuenta que es un juego para peques, para jugarlo con niños. Pero he de decir que aunque las mecánicas sean muy sencillas, esto es droga. ¡Escúchame bien! ¡Droga! Pero de la dura, ¿eh? De la dura dura. Y ahora vais a entender por qué. ¿Cómo se juega? ¡Un, dos! ¡Poc! ¿Qué trae la caja? A ver... Aire. Pero aire completamente necesario y ahora vais a saber por qué. Manual de destrucción es muy sencillito. Vamos a explicar en dos minutos cómo se juega. Pues menos, ¿vale? Muy, muy sencillito. Y posavasos, que si no os gusta el juego lo utilizáis como... como eso, como posavasos, ¿vale? Cerramos la caja. Bueno, no la vamos a cerrar porque voy a explicar cómo se juega. Vale, hay animales del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Las destrucciones están muy graciosas para los peques, ¿vale? Cada jugador, cada color es un animal distinto. Tenemos los lagartos, los pandas, hay pingüinos, ¿vale? Vale, pero por colores animales del 1 al 5, ¿vale? Simplemente lo único que vale es el numerito y el color. Tenemos rojo, tenemos los pandas, que son los verdes. Están por aquí mezclados, me parece. Eso es que se ha ahogado. ¿Vale? Los pandas son los verdes, los azules son los pingüinos. Mirad, qué chulo. Yo siempre me cojo el azul, que no sabéis. Mirad, qué no es cookie. Es súper cookie. Es súper cookie. ¿Vale? Y los amarillos son los zorros. ¿Vale? Porque Cris es el amarillo, que son los zorros. No voy a decir que es una... no, no se dice que está feo. Mirad, no recuerda esto a marca Agne. El corre camino. Y la carta de Poké para una versión del juego, ¿vale? De momento lo vamos a quitar. ¿Vale? Juego para cuatro jugadores, como ya hemos dicho. A cada jugador se le reparte sus posavasos de su color, ¿vale? Se pone en un lado de la mesa, ponemos esto en el centro. ¿Y el juego de qué va? Como ya he dicho, es un juego súper, súper tonto. De reglas casi absurdas. Pero es droga. Y es droga por esto. El juego consiste de hacer esto. Puño en la mesa. Ficha encima. Golpesito. ¡All right! Me ha salido la primera. ¡Canasta! Y así te puedes tirar toda la santa tarde. No me digas que me las voy a meter todas. ¡All right! No es tan fácil como parece, ¿eh? Porque es que le llevo muchos, muchos, muchos tiros a esto. Vale. Bueno, pues básicamente de eso va el juego. Cosas que pueden pasar. Tú coges tu ficha, la lanzas, cae dentro, dentro se queda, ¿vale? Se puntúa al final del juego. Tú coges tu ficha, la lanzas, cae fuera, se queda ahí. A ver si se queda aquí. Ya está. Si tu ficha cuando cae, pisa la de otro jugador, o sea, que pisa, que cae por encima, aunque sea muy poquito, muy poquito, muy poquito, como dice el manual, aunque pisa un poquito, la tuya la recupera para poder volver a tirar y esta se la robas y la pones debajo de tu puño, ¿vale? Esta se la ha robado al jugador. Y la otra cosa que puede pasar es que caiga y pise una de las tuyas, pues recupera las dos, ¿vale? Tiro yo, tiro a otro, tiro a otro, tiro a otro y vamos jugando así hasta que solo un jugador se quede con fichas en la mano, ¿vale? Cuando solo un jugador tenga fichas se para el juego, perdón, la tos, y se puntúa, ¿cómo se puntúa? Pues sacamos las de nuestro color, ¿vale? Y miramos el valor que tiene y las puntuamos doble. Aquí tendría 5 por 2, 10 puntos, ¿vale? Le sumamos los puntos de las tarjetas que hemos robado a otros jugadores, pues 10 puntos. Y 4 puntos, pues 14 puntos. El que más puntos tenga, gana la partida. Se va a echar 1, 2, 3, 4, 5, 800 partidas seguidas. Otra versión del juego, más complicada. Le ponemos la tapa y esto ya sí que es complicado de verdad, ¿eh? Y es que se quede encima. Le hagamos así. Es que esto ya es más complicado. No lo voy a dejar ni de coña. Madre mía. All right. Y se queda encima. No lo he dicho, importante. Cuando tiréis, la ficha está obligada a dar mínimo una vuelta de 180 grados. Si la ficha no da una vuelta, esa ficha fuera de la partida. Si se cae de la mesa, fuera de la partida. ¿Vale? Y la versión más sencilla que hay es quitamos la caja, ponemos la colchoneta de POC, ¿vale? Y simplemente tirarla. Y si toca la colchoneta, es puntuada como si hubiera adentrado dentro de la caja. Esto es POC, no tiene nada más. Así que venga, despedimos. Un, dos. Y así me puedo tirar toda la tarde. Cling, 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 cling. Pero es que me he tirado tardes enteras, ¿eh? Cuando he aceptado una poca seguida es porque me he tirado tardes enteras. He dicho que es un juego muy, muy sencillote y que para jugar con los peques viene de escándalo porque los van a pillar a la primera, ponen seis años más, pero si el niño es un poco avispado, con un poquito menos incluso va a jugar, ¿vale? Le va a, no va a tener fuerza, la sacáis la cajita, la ponéis cerca, no va a tener fuerza, nada más para llegar. Pero que se olvide de peques, que esto con cubatas en la mesa, si no os gusta el juego, cogerlo por su vaso, cubata encima y al que le guste que vaya tirando, esto es un vicio, pero del carajo, ¿eh? El típico juego que te lo llevas a cualquier sitio y te echas una risa con no jugones, con jugones, a mí me ha gustado, la verdad. Ya digo que es muy sencillo, pero es que es lo que es. Tampoco creo que pretende hacer mucho más en un juego para pasar el rato tirando así, como jugar las chapas, ¿vale? Así que nada, poc, para los peques y no tan peques. De Trangis. Yo voy a seguir tirando de esto. Adiós. Droga. 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 Delxico. Sobre la Droga. ¿Vale por ahora? Gracias por ver el video.